que tal compañeros coleccionistas que te parecen estas dos naves te gustaría agregarlas a tu colección pues te cuento que estás en el lugar perfecto para adquirirlas ya que una vez que lleguemos a la meta de los 5500 suscriptores estaré llevando a cabo el sorteo de estas dos bonitas naves chécate nada más el skyline qué detalles qué detalles le pusieron mira nada más ese frente por lo por lo mismo el toyota supra mira nada más bien detalladito aparte te cuento que por acá en eeuu fueron las dos piezas más acaparadas de la serie las más buscadas las más codiciadas las más difíciles de conseguir y aquí las tienes pueden ser tuyas simplemente suscríbete a mi canal compártelo con tus amistades compártelo en todas tus redes sociales y pues una vez que estés suscrito estar atento a la a la dinámica que se va a llevar a cabo suerte para todos ánimo muy buenos días compañeros coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo compañeros el día de hoy les traigo un custom un custom perdón un custom que traigo en mente por ahí ando un poco mormado de la nariz ya que andaba un poco enfermo de la gripa y de la tos pero ya estamos saliendo de de esa de esa gripa así que pues como les comentaba pues bienvenidos un vídeo más ahorita las tiendas están totalmente secas no hay nada nada de este de hot wheels en las tiendas está extremadamente seco así que ahorita la verdad que no vale ni la pena en ir a gastar el tiempo y esté quemar gasolina de gratis porque yo he estado pasando como unas tres veces a la semana y totalmente seco nada dos tres piezas de las que ya no quieren así que optamos por hoy hacer un vídeo para ustedes vamos a fabricarnos un un custom vamos a hacer este le vamos a tomar la pintura y le vamos a aventar una pinturita que traigo en mente que va a ser esta esta que me sobró del gáser color olivo así que vamos a tratar de usar también los tampos que me sobraron los tampos que me sobraron del del este del gáser le voy a poner las estrellitas en la puerta y ya esto que viene siendo no se mira pero son este son balas ahí se puede apreciar como como este misiles vamos a ver dónde le acomodamos esos misiles y pues le vamos a poner sus llantitas verdaderas así que quédense en el vídeo y ya se la saben hashtag qué rollo con el pollo y échenle pues vamos a comenzar a desensamblar el casting prepararlo para la pintura voy a grabar en etapas para no hacer un vídeo largo ojalá y que no se me hagan más de 10 minutos para que así lo miren completamente el vídeo y no se me enfaden ánimo pues vamos a usar el aerógrafo hoy vamos a utilizar una pistola un aerógrafo diferente y este pues a ver qué resultado nos da tenemos tres pistolitas para calar voy a calar la segunda así que vamos a ver qué que sale echando a perder se aprende ya se la sabe ni qué rollo con el pollo viejo ánimo compañeros pues ya aquí lo tengo este el pelo del perro mero y aquí lo tengo este patas para arriba les voy a mostrarla la esta la broca que yo uso es la 532 esa es la broca que yo uso para rebajar los remaches trato de no rebajar los al punto que el carrito ya no ya no ensamble otra vez solito eso hay que tener tanteo en donde parar el el rebaje del remache así que eso va a ser ahorita les muestro ya una vez que lo tenga desensamblado para no hacer tan largo este vídeo ya se la saben ánimo pues vean este unos pequeños tips es yo ya cuando lo rebajo utilizo estos que son para sacarlos los estos los clips de los carros soy a lo que hago lo lo engancho de alguna parte y hago palanca para sacarlo eso es lo que le hago un tip para los que están empezando a desarmar carritos y si no este si no desensambla pues hay que rebajar un poco más el remache pues ya aquí ya desensamblamos aquí están las cuatro piezas que forman un carrito es la el cuerpo los vidrios los interiores y la base de abajo este fue fácil desensamblar ya que tiene este este pequeña el splitter elite este eso fue muy fácil simplemente nomás lo agarré de aquí jale y se desensambló hay unos que sí están bien difíciles de desensamblar pero en esta ocasión pues éste fue fue fácil así que vamos a agregar el removedor de pintura para sacar las llantas igual yo la saco con este de aquí así miren las enganchó y luego palanca y ya la saco con cuidado con cuidado para no doblar el alambrito y hay que a veces se utiliza el alambre cuando usas llantas de un casting que tiene la base más chiquita entonces se tiene que reutilizar el laxo el alambrito ya que es el original del carro ahí está otro tip para los que en veces no les quedan las llantas hay que utilizar el mismo axo del carrito que estamos este customizando así que vamos a echarle la removedor de pintura y se los muestro ya que esté bien limpiecito arre con la que barre ánimo pues vean esta es la el removedor que yo utilizo por ahí mire que el compa fernando en el instagram también utiliza este rostelium aircraft remover removedor de pintura la verdad que si trabaja pero como donde está por ejemplo acá en la parte de adentro donde está la pintura muy delgada ahí es es un poco complicado que la quites o simplemente ya lo que hago yo le agüento un buen y ya con una con una brochita de éstas se me anda cayendo una brochita de éstas pues ya se lo voy untando al carrito que quede bien bañadito y pues básicamente es lo que hago vean que quede bien bañadito y ya lo lola el este el removedor empieza a hacer su efecto como al minuto se puede decir no más que quede bien cubiertito y vean cómo se empieza a esponjar la pintura y ahorita después pues se lo empiezo a remover pero una vez que esté así yo lo dejo hasta que ya casi se se está consumiendo todo el el removedor de pintura y ya lo empiezo a amener bien está ya acá y se quita pero voy a dejarlo que se que se penetre bien que esté bien penetradito para empezar a remover por lo que veo en la parte de atrás va a estar un poco difícil ya que no veo que esté haciendo mucho efecto y como les digo en algunas partes éste no no la tumba bien la pintura porque no no le pusieron mucho si es muy delgada que no alcanza a levantarse pero ahí va la cosa pues vean ahí va un avance del del mustang ya le di más o menos una lijadita este acá atrás es donde les dije miren que no se le salió bien bien la pintura este es porque como aquí cuando los pintan no entra lo suficiente una capa gruesa o apenas y se embarras o es difícil de de quitar así que voy a tratar de de quitarla con ya sé con un pedacito de lija metiéndolo ahí lijando pero así va miren hay bastantes todavía pintura como pueden ver aquí ahí en la manija lo de lo de adentro pues obviamente pues todo y repintado es cosa que no se va a mirar lo más importante es lo de lo de aquí y hay que hay que quitarlo al 100 pues vean ya previamente al pulido le tumbé lo más que pude obviamente aún tiene un poco de de pintura como en las esquinitas donde no pudo entrar bien el cepillito como en esta esquina miren ahí se puede ver ahí ahorita voy a tratar de darle otra vez se le quita acá abajo del espejo estoy viendo que tiene otra lo de adentro eso no me importa conmigo subir cubierto pero este de aquí si voy a tratar de quitárselo y este de acá y ahora sí a darle pulimiento pues ya lo tengo listo vamos a aventarle pintura vamos a aventar la color olivo ahí como les dije al principio del vídeo y le vamos a poner los tampos que me sobraron vamos a poner una estrellita en cada puerta y a ver cómo utilizo las balitas misiles cañones lo que sean tal vez en en el en el toldo a ver cómo me las ingenio ahí pero pues ya está listo sólo les quería mostrar que ya está listo para la pintura le voy a poner muy poca no le voy a cargar la mano a ver qué tal resulta la pintura se ve buen tono el color olivo se ve un buen tono una citadita así que hay que darle porque se nos hace tarde ojalá y me alcance como les digo no le voy a cargar mucho la mano va a ser una pintura ralita que quede espectra así que vamos a darle compañeros dejen su poderoso like suscríbase a mi canal compartan mis vídeos échenme la mano con eso y ya se la saben ánimo pues aquí tenemos ya la pintura en el aerógrafo airbrush acá tenemos el compresor a conectarlo hay que conectar la manguerita y prenderlo así que cierro pues bien compañeros ya le agregamos la primera este capita y vean nada más ya casi queda casi así vienen los super treasures hunt nada más hay que echarle otra vamos a dejarle un ratito que seque y le vamos a pegar otra otra pasadita porque está un poco dispareja como pueden ver está un poquito dispareja la pintura así es la primer capa básicamente así que ya que seque le vamos a tirar otra otra capa como les digo apenas le estoy agarrando al aerógrafo también al principio que le eche acá abajo mire que estaba estaba soltando bastante pintura entonces ya le bajé un poco la pintura y vean que perrón va quedando llenme la mano suscríbanse compartan los vídeos ya que le estamos echando un chingo de ganas aquí en el canal creo que vale la pena que que los compartan los vídeos que apoyen más que nada y pues también agradecerles por lo que han hecho ya somos casi 5500 seguidores así que seguimos seguimos echándole ganas ánimo pues dejen dejarlo que seque un poco y la seguimos ahora les voy a grabar un poco echándole la pintura muy bien pues vamos a adentrarle otra capita la capita adentro está quedando de perlas ok ahora sí acá en la parte de afuera ok el soldo quede parito Bueno, miren. Así va la cosa. Así va la cosa. Así va la cosa. Así va la cosa. Así que compañeros coleccionistas, pues si ya llegaste hasta el momento de este video, hasta este minuto de este video, te invito a que te suscribas y dejes tu poderoso like. Compartas este video en todas tus redes sociales para seguir creando contenido y a continuación pues te mostraré el final, como quedó este custom. Espero que sea de tu agrado. Así que pues por ahí déjame tu opinión, si te gustó, suscríbete, compártelo y te muestro el resultado final de esta belleza que acabo de crear. ¡Animor! ¡Animor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien compañeros, pues aquí lo tienen. Bien, aquí tenemos ya el resultado final. Bien, aquí tenemos ya el resultado final, como pudieron ver en esas tomas que le tomamos. Así quedó, así quedó, yo digo que quedó bien, ahí la llevo, cada vez mejorando más. Chequen el dato, rueda al cienón. Le pusimos los tampos que nos sobraron del Flying Tiger Gasser que hice. Este, andaba un poco tembloroso, por eso fue que no me quedó bien al cien el detalle. Pero pues es algo que vamos improvisando poco a poco. Eso es lo que la neta, la neta, se me dificulta más el detallado. La pintura ya es muy fácil que la domino. Los tampos igual no se diga, es muy fácil de agregar tampos. Y pues vean, reciclando tampos que nos sobran, se pueden hacer otros Customs. Así que dejen su opinión, que opinan del Custom, de la pintura, les gustó. Pero, este, les gustaría ver una réplica del Super Treasure Hunt. Por ahí déjenmelo saber en los comentarios. Solamente que creo que ya no tengo más de estos carros. Es lo que les digo, y muchos se quejan de que por qué agarra uno tanto y esto y lo otro. Ahorita me arrepiento de no haber conseguido más carros de estos cuando tuve la oportunidad. Me hubieran servido para, para pues hacer Customs. Pero, pues ahí quedó, tal vez le dé un poco de detalle a los escapes, que fue lo que se me pasó. Tal vez eso es lo que voy a hacer ahorita. Y pues ahí quedó, miren. De perlas tapetillas.